Americanos Vienen a España gordos y sanos Viva el tronío Y viva un pueblo con poderío Ole Virgilia y Michigán Y viva César que no está mal ¡No está mal! Los recibimos Americanos con alegría Ole mi madre Ole mi suegra y Ole mi tía Americanos Vienen a España Sueña, sueña Marcelino Que ella empieza a alborear Doce frailes cuidan tu vida Guardan tu alma contra el mal Marcelino, Marcelino Ya llegó tu despertar Doce frailes cuidan tu vida Guardan tu alma contra el mal Marcelino, Marcelino Con jabón te has de lavar Come, come mucha Como fray papina Come la tortilla Y come mucho pan Que bien suenan las campanas Si las toca el niño Y trae tabán Tilín Tabán Tilín Tabán Dos y dos son Cuatro Cuatro y dos son Ocho Ocho y ocho Veinte ¡Qué barbaridad!